Recibamos, hermanos, con alegría y entusiasmo a nuestra querida imagen de San Nicolás, nuestro patrón tutelar. Levantemos nuestros pañuelos, nuestras manos, nuestras banderas para saludar y recibir a nuestro querido Santo Moreno. ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva nuestro intercesor ante Dios! ¡Viva! ¡Viva nuestro Santo Moreno! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva el fiel discípulo de Jesús! ¡Viva! ¡Viva nuestro patrón y Padre tutelar! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! Fuerte esos aplausos, queridos hermanos, fuerte esos vivas a nuestro Santo Moreno, al Padre tutelar. ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! 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 La procesión avanza, junto, encabezada por la cruz, porque a Él solo seguimos. Solo a Cristo Jesús le seguimos. Y Él es la razón de nuestra fe y nuestra esperanza. San Nicolás es santo, es un testigo, un modelo de santidad para nosotros, porque emitió fielmente, heroicamente, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ya está aquí este santo bendito, este santo Moreno. Aquí está San Nicolás, que le dice, aquí estoy junto a ustedes. Aquí estoy rezando con ustedes, caminando junto a ustedes. Soy su obispo, soy su pastor, el que cuida, el que defiende, el que guía la Grey de la Rioja. ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva nuestro patrón tutelar! ¡Viva! ¡Viva nuestro santo Moreno! ¡Viva!